Hola, soy Nelson Ávila. La solidaridad ha de crecer como la espuma y debe ahogar el dolor de quienes han sufrido tanto estos días. Por eso, todos tenemos que ser muy solidarios. Les invito a integrar la caravana del amor. El amor será el 11 de febrero. Partirá en Reñaca a las 15 horas y va a desembocar en una inmensa fiesta popular llena de alegría y muy buenos artistas, solidarios además. Ahí nadie puede faltar, nadie se puede restar. Entonces, nos vemos el 11 de febrero a las 15 horas. No lo olviden.